Es aquí, es aquí Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos La voz hoy levantaremos Hoy nuestra tierra clama por ti El corazón abidamos Gritamos nuestra victoria Es hoy, es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Declararemos Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Lluvia, salvación Salvación, avivamiento En nosotros En nosotros Hoy, es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Le hablaré La tierra oirá Y responderá A la voz del Señor Le hablaré La tierra oirá Y responderá A la voz del Señor Vamos, lluvia Lluvia, salvación Avivamiento Es aquí, es aquí, es ahora Es aquí, es ahora Es aquí, es ahora Si lo crees, grita fuerte Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Hoy tu palabra declararemos Es aquí, es ahora Así es Así es